¿Qué es la industria cubana del muro? Estamos en la industria cubana del muro, empresa estatal socialista con más de 50 años de fundada, con 11 unidades empresariales de base subordinadas a lo largo de todo el territorio nacional, que factura hasta el año pasado, antes del ordenamiento monetario, por encima de los 100 millones. Este año estamos previendo un plan inicial de más de 472 millones de pesos. Esta es una empresa que ha trabajado en los últimos 7 años, muy ligado al sector del turismo, donde hemos identificado e intervenido más de 14.000 habitaciones, más de 490.000 muebles, es decir, un número redondo, y nosotros tenemos dentro de nuestros trabajadores más de 2.400 trabajadores. La empresa tiene varias líneas de producción de muebles, o sea, los muebles que son tapizados, muebles y muebles de madera, los muebles de tablero y los muebles metálicos. O sea, hay todas las líneas de producción de muebles que puedan existir, nosotros las tenemos dentro de nuestra fábrica. El año pasado se dictaron un grupo de medidas que favorecen a la industria para este momento donde vamos a trabajar en el 2021, y ya cerrando el propio año 2020, se decidió poner en marcha la tarea de ordenamiento. Ambas cosas juntas van a favorecer a la industria. Nosotros consideramos que tenemos, con las 43 medidas que se han dictado, tenemos un grupo de herramientas importantes para fortalecer financieramente a la empresa, lograr la estabilidad laboral, lograr adquirir materias primas, insumos que nos permitan el desarrollo de la empresa estatal socialista, que es lo que se quiere en definitiva con estas 43 medidas. Nosotros encadenamos y logramos trabajar directamente con el turismo, la locomotora indudable del desarrollo en Cuba, y en ese mercado nos hemos ido posicionando poco a poco, nos ha facilitado la realización de inversiones y desarrollo como la que acabamos de ver en nuestra fábrica. Y este año es un año en que tenemos todas las herramientas, y nosotros las vamos a utilizar todas para dirigir las producciones nuestras hacia los mercados, donde podamos captar divisas para el desarrollo propio de la empresa, y con esa propia divisa vamos a introducir producciones en los otros mercados que la población. ¡Gracias!